Porque usted lo ha hecho grande en esta noche, herederos de Nuevo León, así le va con placer para todos ellos uno de los grandes corridos, aquí está, esto que lleva por nombre ¡El brazo de Nuevo León! Estoy tan lejos de esa tierra tan querida, de mi familia que me espera en Nuevo León Ahora estoy preso, sentenciado de por vida Y mi salida será con rumbo al panteón Por el dinero que siempre es indispensable Y es el culpable de que ahora bien preso estoy Solo me queda soñar con mi linda tierra Con mi morena y con todo lo que amo yo Y gritamos por nuestra tierra mexicana ¡Adiós! No me arrepiento de todo lo que me pasa Solo quisiera que el día que yo me muera Me sepultara en tierra de Nuevo León Ponte rey lindo Quiero enviarte este suspiro Que en mi delirio, en tu suelo siempre estoy Le pido al cielo, a mi tierra, volver con vida Y me despidan con música hasta el panteón Oí nomás, y ahí le enviamos más de nuestra música